El domingo culminó la gira tenística Wilson Pellot 2015, que se realizó en el Deportivo Oaxaca, que se ubica en San Sebastián Tutla. Uno de los eventos con mayor convocatoria en la ciudad finalizó con las rondas finales, además de una rifa de productos por parte de los patrocinadores. El torneo comenzó el pasado viernes por la tarde, con los partidos juveniles en singles, dobles y mixtos en la rama varonil y femenil. En la máxima categoría de dobles, la dupla integrada por Brandon Villavicencio y Felipe Silva se alzó con el título. En la A varonil se coronó la pareja compuesta por Cristian Villavicencio y Carlos Gómez. Mientras en la A mixtos, el dúo integrado por Karen Santiago y Julio Castilla cumplieron con su etiqueta de favoritos. Cabe destacar que el evento fue coordinado por la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que preside Adolfo Barragán. Para MBM Deportes, Jair Toledo.